Buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Feliz? Hoy es viernes, nos falta mucho para irnos a la casa Quiero que sea ya domingo para ir a casa Miren, ando por acá de tempranito Porque ayer compramos el pasaje para ir a lo de la boda de mi prima Y nos los cancelaron Mi papá le pasó igual con algo, lo cancelaron Pero nada, me puse esta mañana a terminar de hacerlo Pero tuve que estar en el teléfono Porque por alguna razón u otra en la página no me está dejando como que check out Pero nada, se logró Nos vamos, nos vamos a la boda Sin estos loquillos, nos vamos a extrañar Pero no vamos a ir por muchos días Simplemente vamos a llegar un día antes Es la boda y el día siguiente ya nos vamos precisamente por los perritos Me hubiese gustado estar más tiempo porque así podíamos ir a explorar Dallas, Texas pues Y ir al Korean BBQ y todo eso Pero bueno, no se va a poder lamentablemente Eso es lo único malo de cuando tú tienes perritos Obvio, pero eso no me quita a mí las ganas de tener mis perritos ¿Sí me explico? Porque yo no es que viajemos así la gran cosa Si tú eres una persona que obviamente te encanta viajar y te la pasa viajando Obviamente un perrito no es lo más recomendado Porque imagínate tener un perrito y tener que estar siempre metiéndole a una guardería Eso, personalmente a mí no me gusta Discúlpenme si ustedes lo hacen, pero a mí no me gusta llevarme a mis perritos a que me lo cuide nadie Nadie, nadie, nadie Especialmente ellos que son unos perritos especiales ¿Verdad? Especial Ellos no son perritos normales Estos no hacen caso Estos no, 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 no Ladran No, no, no Ellos son especiales Pero nada, Peter está comiendo Les voy a decirlo porque ya ayer no les dije A él no le gustó la avena O sea No, es bueno No es tan dulce como el otro Dice que no está tan rico como el otro Porque el otro está más dulcito Y este pues no Pero no sé Si no quiere Les iba a comprar el regular Pero a mí me gustaría que él se comiera este En vez del otro Pero nada chicos Vamos a hacer desayuno Feliz día Pásenla bonito Hoy es viernes Me tengo que sentar a editar Porque ayer ya no les subí video De la emoción Y bueno Nos ocupamos haciendo cositas Ya ando acá chicos En la trabajada Porque hay que trabajar Ya que ayer Oh Va a llover A ver Oh sí Bueno Dice que ahorita está Cayendo Como lloviznando No veo que esté lloviznando Pero sí está tronando el cielo Dice que a las 11 Va a 50% Puede que sí llueva Pero sí lo veo oscurito Ahí Así que Va a llover Y aquí miren Ya saben cuando empieza a relampaguear Ya saben a quién le da miedo Eso sí es verdad Que es algo que a mi ochito Le da miedo Siempre Él escucha cualquier trueno Cualquier relámpago Y de una vez se viene Porque le da miedo Eso que es mi cielito Y chequee Ah por cierto Ayer no pudimos devolver Los chores de Peter otra vez ¿Por qué? Es que yo ya estaba Haciendo lo de devolver La devolución Y él me empezó a hablar No sé qué Y no me di cuenta Y le di a Whole Foods Ahora tengo que irme para Whole Foods Y nosotros como tal Como tal No tenemos un Whole Foods cerca Tengo uno en Altamont Y tengo uno en Winter Park Pero son los Entre comillas más Más cerquita Que yo tengo Eso lo Quiero hacer eso Y tengo que Buscar una orden En Ulta Voy a poner aquí chicos A seguir editando Todavía me falta Pero sí No Estamos trabajando Tuchito miren Tiene miedo ¿Verdad papi? Tiene mucho miedo Tiene mucho miedo Mi cielo Hay que cepillarse Los dientes Papi Hay que cepillarse Los dientes Aquí me lo ven Bien ingenuo Pero este no es así Este es rabioso Sí chicos Sí se vino La lluvia Quién sabe Hasta qué hora Va a llover Porque Como les digo En un ratito Pues Quiero salir Ando yo Ya cambiada Para poder empezar Nuestro día Ya salió el sol Ya pueden ver ustedes Y les quiero mostrar Lo que estoy haciendo Vi muchos comentarios En el video De cuando Fui a buscar mis plantas De guayaba Y de passion fruit Que muchas personas Me dijeron Que qué estaba haciendo yo Que les diera Los productos que utilizaba Que cómo se me ve La piel así Que no sé qué Bla 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 Bueno Yo se los he mostrado Ya anteriormente Mi skin care Yo creo que Lo más importante Para que la piel Se te vea flawless Fabuloso Y todo eso Es prepararte Pues tu piel Y honestamente Yo no me estoy maquillando De que De que me estoy colocando Corrector Ni nada por el estilo Lo que yo estoy haciendo Es que Me estoy colocando Mi protector solar favorito Que es Este De la Roche Posay Que por cierto Es lo que vamos a ir a buscar En Ulta Porque estaba en 20 dólares Y La Roche Posay Es una marca Que ellos me envían Producto Pero yo siempre espero Que ellos me pregunten Si es que necesito algo Y ahí es que yo les digo No necesito esto Y ellos me lo mandan Pero si no pues Obviamente Lo voy a comprar No metal wet Porque La Roche Posay Es la única marca Que mi piel Le gusta Entonces Yo estoy utilizando Este protector solar Chicos Que es de minerales Según Dicen que Los protectores solares Con minerales Son un poquito mejor Para tu piel Bla 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 Este es mi favorito Y es un Tinted mineral Este tiene color Y no es que tenga Mucho color Ni nada Por el estilo No 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 es que tiene Mucho Pero ayuda Entonces lo que yo estoy haciendo Es que yo me estoy colocando Mi protector solar Que tiene color Es así Yo creo que Aquí se ve que tiene Más color De lo que en realidad Tiene Oh my god Ya va Y que ¿Por qué me veo así tan rara? Es que tiene aumento Ese Entonces Yo me echo Mi protector solar También me lo estoy echando Por los ojos Algo que me gusta O sea Debajo de los ojos Algo que me gusta De este Es que Este No me irrita Los ojos Hay protectores solares Que tú te lo echas Muy cerca Y ya te está irritando Los ojos Este Para nada Para nada Lo más importante Chicos Es echarse como En las partes Que sobresale Como acá Esta parte Lo más importante Que es donde Más a uno Le sale siempre manchitas Donde pues Tienes más salido Y el sol pega directo Por lo menos Yo tengo que cuidarme Chicos O sea Tampoco es que yo Tengo una piel perfecta Ni nada Por el estilo Yo me tengo que cuidar Porque yo ya tengo Pecas aquí Y las pecas Que pasan Eventualmente Si tú no te cuidas Del sol Y así Se hacen manchas Entonces Yo me echo Mi protector solar No hay que ser Tacaños Con el protector solar ¿Ok? Hay que ser bien generosos Con ellos Porque Es lo que nos ayuda Y yo estoy utilizando El rubor líquido Este de Rare Beauty Me gusta bastante Este ellos me lo enviaron Hace tiempo Y agarro un poco Normalmente Me pongo una pintica Pero como siempre Se está como tirando Aquí al lado Yo agarro y le hago así Y me lo echo Por los dos lados Y es bastante ¿Verdad? No se me asusten Porque obviamente Esto Uno luego Lo difumina En la nariz Me echo aquí Y agarro mi Mi esponjita Y solamente Como que difumino un poco No me lo difumino tanto Es más Ahorita La gente se está poniendo Rubor como loco Yo estamos Nuevamente Como les digo En la moda De los tiempos de antes Me acuerdo yo Cuando yo Más chama Uno se empatucaba De rubor Y también Uno se colocaba El corrector Debajo de los ojos Blanquísimo Eso no ha vuelto De moda todavía Y espero que no vuelva Porque eso si era Terrible Me lo difumino un poquito Nada más Un poquito Tampoco es que me lo estoy pasando Porque tampoco es que me quiero quitar El protector solar Y así quedó chicos Me echo un brillito Esto que me gusta Está chévere De Huda Beauty Yo creo que se los mostré Solo que este no da tanto color Como el verde El verde si me da más color Este más Si da Pero Da como más un brillito Que color Y listo chicos Entonces me veo presentable Tengo un poquitico de rubor Obviamente Me voy a Enchinar Las pestañas Parar las pestañas Y Nada Eso es todo Y no me estoy ahorita Colocando el corrector Que ustedes vieron Que yo quería comprar Porque No lo estoy necesitando Chicos Ya no tengo los ojos Tan Ya esta parte De la bolsa No lo tengo tan marcado Yo creo que El problema era Que No tenía todavía Regulado Lo de la tiroides Entonces Creo que por eso Pero ahorita ya No lo tengo así Yo creo que era Porque como lo tenía abajo Entonces se me hacía Eso es lo que yo estoy haciendo Nada más Mi protector solar Ustedes pueden utilizar El que ustedes tengan Que tenga colorcito Porque Por más que sea No es que cubra Porque esto no me da Cobertura Ni mucho menos Pero si da como Un poquito de tinta Y ayuda un tilín Y me coloco Un rubor líquido Y así Lista Ya ya estoy lista Si yo me paro Mis cejas Y luego es que me echo El protector solar O a veces No me las paro Y lo que hago Es que yo solamente Me delineo Un poquito La parte de abajo Nada más Que es lo que Como que me hace falta Un poquito Y ya me lo limpio Con un corrector Entonces También las cejas A veces te dan Como ese look De O sea Si las tienes así Si te las limpias Así bien bonito Te da ese look Como que Si estuvieses maquillada Me llegó una caja Que quiero compartir Con ustedes Y esto no es patrocinado Ni mucho menos Esto yo lo compré Pero Me pareció interesante Y es que Estuve haciendo Una orden De esta compañía Que es De United Kingdom O sea De UK Y se llama The Essence Vault Así se llama The Essence Vault Y esta es una compañía Donde ellos Hacen perfumes Colonias Pero son Dubs Son dubs De perfumes Que puedan ser Originales Por un precio Súper económico Ya ven que Ahora Bueno No ahora Los perfumes Siempre han sido costosos Desde que yo he comprado Que imagínense Uff Han sido caros Obviamente Ahorita están Muchísimo 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 Más caro Y bueno Ya ven ustedes Yo tengo un montón Y antes tenía hasta más Lo que pasa Ya me las he acabado Todavía esas están ahí Yo creo que les había comentado Yo no puedo utilizar Mucho perfume Por la razón De que a Peter Le da alergia Y yo no sé por qué Pero desde que yo No utilizo tantos perfumes Porque estoy con Peter Cuando yo me coloco Y si no es muy así Como más suavecito También como que Me molesta un poquito No sé por qué Será la costumbre De ya no utilizar Pero antes utilizaba Me bañaba yo Señores De perfume Pero nada Esto me estuvo llegando Y ¿Por qué lo estuve pidiendo? Porque ustedes a lo mejor dirán Ajá Si no utilizas Y tienes ese montón ¿Para qué los estás pidiendo? Esto es algo que Mi prima Kendra me dijo Pero yo no sabía Yo no O sea Ni idea Yo sabía que Cuando toman esas fotos Así lindas Con tu invitación Con los tacones de la novia Tus anillos Y todo eso Siempre veo que alguien pone Un perfumito Para mí Yo pensé que uno Lo pone así como Para que la foto Sea más cute Pero mi prima Kendra Me dijo esto Y yo me quedé Oh wow Normalmente Yo creo que no Todo el mundo lo hace así Pero normalmente Las personas ponen El perfume que ellos Les gusta Ese perfume Siempre te va a recordar El día de tu boda Ya ven que ustedes Que a veces No sé si a ustedes les pasa Pero a mí siempre me pasa Y siempre se lo digo A mi amiga Mi amiga La de aquí La que creció conmigo Allá en Venezuela Le digo Chama Cuando me coloco esto Me lleva a esa época De cuando pues Vivía en Venezuela Saben Y todas esas Me dan esa vibra Porque todos esos perfumes Eran de cuando yo Pues todavía iba a Venezuela Y bueno Todo eso Entonces Cuando mi prima me dijo eso Yo dije Oh my god Yo necesito un perfume Que ese me recuerde Ese día tan especial Porque se supone Que eso es Lo que significa Ese perfume ¿Vende? En que yo obviamente No lo sabía Entonces Obviamente tampoco Quiero gastar El montón de dinero Ahorita los perfumes Son carísimos Y no es algo Que yo quiero gastar Porque no es algo Que yo utilice Si yo utilizaba Todos los días Y que yo me He hecho todos los días Totalmente diferente Entonces Me fui por esta opción De comprar los dupes Estuve agarrando estos dos Yo no las había olido Para nada Yo ni siquiera Es que fui a la tienda Y dije Bueno déjame voy Para olerlos A ver qué tal Nada Yo no 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 Entonces Estuve agarrando esto Me encanta el packaging Yo creo que Me fui con esta compañía Porque hay muchas 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 compañías Chicos Que están haciendo esto ahorita Pero me fui con esta compañía Porque obviamente Ustedes saben Que yo quiero todo Minimalista Todo clásico Sencillo Y el potecito este Me encantó Porque ninguno De los que yo tengo ahí Me gusta El potecito para Quiero Obviamente es tan lindo Pero para lo que quiero Y pues también les digo Que esos que ya tengo Ya como que Me llevan a otra Época Y quiero algo Que me lleve A ese momento Que me recuerde Ese momento Que sea como que Wow Esto lo utilicé El día de nuestra boda Entonces Nada Por eso lo pedí Y como les digo El potecito Miren que lindo es Es bien Simple Me encanta Y me gusta mucho Que esto también es simple Porque como les digo Hay muchas compañías Que los están haciendo Pero los potecitos No son tan lindos O los stickers No son tan lindos Este es el 461 No me acuerdo Cual es el dupe De cada uno Porque en realidad Yo no los fui a oler Yo solamente Yo me guié Fue más que todo Por la reseña Por el que tuviese más reseña Pero oliendo este No les voy a decir Que huele feo No huele feo Si puede ser Que sea un poquito De mi gusto Pero no lo amo Completamente Este es el 461 Y está este otro Que es el 82 Que también Como pueden ver Se ve así Este que está acá También me recuerda A un perfume Y yo no sé Cuál es Están ricos Yo no les voy a decir Que no están ricos Están ricos ¿Los utilizaría? Claro que los utilizaría Son como Bien fuertes Son como más para Como para ir a cenar Por lo menos Si tú eres de esas personas Que sales a rumbear Estos están para Ese tipo Huelen ricos Si me gustan Pero no es Que los amo Y no es algo Que yo diría Lo utilizaría Ese día Pero me da risa Porque justamente Mi mamá hoy Pero eso fue así De la nada Ni siquiera ella sabía Del perfume Ni nada Y viene mi mamá Que es lo que yo quiero hacer Que vamos a ir también Y me manda una foto Y te lo voy a mostrar De un perfume Que ella también Está utilizando Miren Y es como El mismo concepto Por lo menos Este no me gusta mucho Como la etiqueta Que ellos le pusieron No me gusta mucho Este es De Christian Dior Ella Que le encanta también Que le gusta Muchísimo Pero fue como Una coincidencia Que yo pedí esto Y me llegó Y ella me muestra Uno Y lo compré En CVS Según ella Dice que hay bastantes En CVS De diferentes olores Y como les digo Son dupe Todas más 5 dólares Dice ella Que estaba en oferta Le costó 5 dólares Pero precio original Son 10 dólares Aquí estos son Mucho más caros Este creo que son 50 dólares Pero yo lo compré En la promoción De Labor Day Que era 50 dólares Y llévate el otro Gratis Entonces 25 cada uno Y bueno Pasadita por el espejo Este es Mi outfit De el día De hoy Cargo Esta camisa Que bueno Esta camisa Me encantó muchísimo Chicos El material No sé Está chévere Y me gusta Que es como Un poquito Celtecita Es como aguada No es Esas que se quedan Tiesas así Está súper linda Esta es de Shein Divino Divino Y cargo Bueno Estas correas Que ya saben Las compré En Amazon Mis chorecitos Que son De 421 Y las zapatillas Estas que también Son de Shein Así que pues Así andamos Cómodas El día De hoy Por cierto Les quiero dar un tip Obviamente La camisa Esta Me queda Largo Entonces A cada rato Uno se lo tiene que estar Como que subiendo Subiendo Para que se le pueda Mantener así Entonces el secreto Es ponerse una cola Una liga Como ustedes lo llamen Acá Donde ustedes Lo sientan más cómodo Y arruchárselo así Entonces así se les va a sostener Eso sí La liga Búsquense una que Esté bien 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 suelta Porque puede molestar Yo normalmente Me lo pongo Donde está El codo Porque entonces así No me molesta Tanto Pero sí Ese es un tip Para que pues No se le baje Y se les quede Así Aquí me traje Yo Los shorts Vamos a ver si voy O no Por allá Por esa zona Honestamente No siento Esas ganas De querer ir Por esa zona Pero pues Me los traje Lo que no me traje Fueron mis lentes Pero no lo necesito Porque está nublado Pero lo primero Que voy a hacer Es que voy a ir A buscar mi orden En Ulta Porque pues Dice que ya Está listo Por cierto Tengo que ir a Michael's Tengo que comprarme Otro Otro de esos Esas tablitas Que comprábamos O bueno Esa cosa de Que compré Para hacerlo Del Wacom sign Y todo eso Porque me puse A pensar Y necesito Otro Porque tengo Para hacer el Wacom Tengo para hacer El sitting charge Que ya lo estuve pensando Y creo que si voy a hacer Un timeline Así grandecito Para quien quiera verlo Pues lo va a ver Y ya tengo la idea De lo que voy a utilizar Para lo que estuvimos comprando En estos días Llegué aquí Miren como está El cielo chicos Voy a buscar mi orden ¿Cuándo fue que vinimos? Ayer Siento como si Esto hubiese sido Un déjà vu Vamos a buscarlo También voy a aprovechar Y voy a oler Perfumes aquí Lo que pasa Ellos casi no tienen Tanta variedad Como en Sephora Miren aquí están estos Los voy a estar oliendo todos A ver Como les digo Cuál me gusta Y anoto el nombre Le tomo fotos Y a ver si lo encuentro En esa página Oh wow Este de Dolce & Gabbana Me gusta bastante Como huele Ah bueno Y miren El precio no está tan caro Y es floral Ven Ahorita Antes me gustaba mucho Como las cosas dulces Ahora me gusta más Como lo floral Por alguna razón u otra Pero este está rico Voy a notarlo Porque estos que están acá Ya son más fuertes Chicos Uno de los perfumes Que pedí Es este Oh my god Huele igualito Miren Este fue el dupe Que agarró mi mamá Que es el de Dior Huele rico Si siento que es mucho El estilo de mi mamá Bueno ya agarré la orden Me tocó una chica Súper chévere Que me ayudó ahorita Con esto de los perfumes Pero Está lloviendo Voy a irme rapidito Ay 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 No me importa mojarme Cuando tengo el pelo sucio Pero Mis sandalias O mis zapatillas Mejor dicho Wow Se vino el aguacero Mis chicos Y yo necesito Oler café Porque tengo El olor Impregnado En mi nariz Pero oh my god Para bajarme Ahorita si ves Todos los perfumes Que estuve oliendo El único que como tal Me gustó Es Marc Jacob Yo creo que Marc Jacob Es el que Todo el mundo le gusta Lo que yo siento Es que Yo siento que ellos Como que todos Los que sacan Son como muy Similares ¿Vende? Los olores No sé por qué Pero quiero seguir Como oliendo Buscando Fue a buscar mi orden Como les dije Estuve agarrando Les comenté Mi protector solar Porque estaba en $19.99 El precio original Es de Creo que $39.99 O $38.99 Y estuve agarrando Mi hidratante favorito De todo el tiempo Es esta La Triple Repair Moisturizing Cream Pero yo lo tengo El otro tamaño Y me fui por el grande Miren chicos Estos son Lo que mi mamá Comprueben Y ahora están En 50% off Pero no sé Si todos Están en 50% off O solamente Algunos Miren Tiene hasta el Chanel Este es el que yo Compré creo De aquella marca Déjenme oler este Chanel Déjenme olerlos A ver Oh miren También están estos Ah pero estos No son yo creo Déjenme olerlos Oh my god chicos Todos olían Horrible Menos el de mi mamá El único Que olía rico Era ese Así que pues No 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 me traje ni uno Para nada Me gustó Me compré Un chips Ando antojada Desde estos días Bueno no Desde ayer Quería comprarme uno Y como no salimos Así como a la tienda Tienda Solamente fui más Sprout Pero Sprout No venden como De estos así Sino puras cosas Saludables Miren el postre Que me voy a comer Ahorita chicos Y todavía tenemos El otro Pero es hora Del postre No me gustó Para nada El de Red Velvet Es muy duro Y yo me recuerdo Que cuando yo le hice La torta O el cake Ese de De hamburguesa Peter Era de Red Velvet Y me pareció Extremadamente duro Ese fue el único Pero el resto Yo creo que todos Están bien ricos Y como pueden ver Ya ni siquiera Hay carrot cake Porque Peter Se lo comió todo Y se comió Creo No sé si es que Dejó un pedazo Del otro En la otra bandeja Pero ese fue Su favorito Chicos Se supone Que me tenía Que llegar Una caja O algo De Amazon Y Aquí me dice Que lo dejaron Y cuando yo Reviso la caja No tiene nada Ahora tengo que Chatear con ellos A ver qué me dicen Porque Ah bueno Déjenme chatear Rapidito Aquí con ellos Porque sí O sea No vino el producto Y yo se los quería mostrar Yo pensé Que no me había llegado Pero sí me llegó Lo que pasa es que Me llegó como encima De algo Y yo según Revisé Pero no lo vi Porque es así De chiquitico Entonces Sí me llegó Menos mal Yo ya Iba a ponerme Bueno yo me puse A chatear con Amazon Pero ya les dije Que lo encontré Pero miren Estuve pidiendo Esto que es un Silicon wedding ring Estuve pidiendo esto Porque según yo Voy pues a empezar A entrenar el lunes Entonces Yo Bueno al principio Estaba como que Ah yo no me voy a comprar Una de esos Simplemente cuando voy Para el gimnasio Pues no me pongo nada Y normalmente Cuando yo entreno Yo no tengo nunca nada Porque siento que Me puede molestar Vi este y dije Oh my god Lo tengo que comprar Porque hay mucho De silicona Que es una bandita Ya Pero este chicos Déjenme mostrarles Para que ustedes vean Pero me sirva Porque dice que es Un size 5 Se llama ring fit Estoy agarrando Este de silicona chicos Porque miren como es Miren que cool Es igualito a mi anillo Y cuando lo vi Yo dije Oh my god Wow Está demasiado Demasiado cool Déjenme ver si me queda Porque esto está ya 5 Ah si Está ya 5 Y yo de anillo Yo uso 4.5 Chicos Incluso Yo utilizo 4.5 A mi los dedos Jamás Jamás Me crecen Me cambian Y nada por el estilo Siempre Siempre Sigo 4.5 En este En este Soy más como Un 4.75 Un poquito más grande Ya ven que Según dicen Que esta mano Siempre Los dedos son más gruesos Porque es la que tú Más utilizas Me quedó I love it Oh my god Me encanta Me encanta Porque yo estaba Como que Ay Yo no quiero De esos siliconas Así Lavandita Prefiero no llevarme Mi anillo Y no Pues no me lo pongo Hasta que Me regrese a la casa Que se yo Porque tampoco Va a ser un anillo Que voy a Dejarlo Por ahí ¿Me entiendes? No, 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 no Ni siquiera me lo llevaría Para el gimnasio Simplemente Cuando llegue a la casa Me lo pongo Pero este me encantó Chicos Está demasiado cool El silicon No maltrata Para nada Me encantó Chicos Se lo voy a dejar En mi link de Amazon Por si usted está interesado Mi propósito Es obviamente Para que se parezca A mi anillo Real A mi anillo De compromiso Que esta forma Este shape Que la verdad Me encanta Porque creo que es como único Es un poquito diferente No es como todos los anillos Ahorita veo por ahí Que todo el mundo Se está haciendo Como que el mismo shape Que es el shape ese De Hailey Bieber Que le llaman Yo amo mi anillo Porque es diferente A lo mejor A personas Le puede parecer como raro Hay personas que obviamente Les gusta también Este tipo de shape Pero Este shape Ellos le llaman pera Es la forma de una pera Ya tengo acá El pollito sazonado Necesito comprarme Mis guantes chicos Ya se me acabó Ahorita me voy a ordenar uno Porque no me acostumbro A tocar eso Ya con las manos Antes pues No le prestaba atención Y por acá Tengo frijolitos Que los estoy haciendo Pero son frijoles Blancos Voy a cenar Normalmente me gusta Esperar por Peter Pero Es tardísimo Ya son las 9 Y apenas va a venir Entonces va a llegar A las 10 y algo Así que Yo voy a comer Están comiendo Muy buen provechito Terminé de comer Comí riquísimo 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 La verdad Pero Voy a esperar A que llegue Peter Para poder echarme Un rico baño Pero van a ser Las 10 chicos Entonces no sé Si me voy a lavar Este cabello Todavía no sé No me quiero todavía Bañar Porque quiero hacer La comida Porque si me lavo el pelo Para que no se me vaya A quedar el olor aquí Y vaya a oler Horrible Y no pueda dormir En la noche Pero nada Yo pues voy a esperar Por él Ya no voy a estar Haciendo nada Como siempre Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Siempre la verdad Se los agradezco muchísimo De verdad que Si Y nada Mañana es que Mañana es Sábado No puedo esperar El domingo Ir a la casa A ver que fue lo que hicieron Y a llevar las cosas Que tenemos acá Mañana llegan las luces También que estuve pidiendo Para el home Los closets Y unas luces para afuera Mañana pues se los muestro Pero ahora si Como siempre No se olviden Comentar aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso Me ayudaría muchísimo Les mando un beso Llegan donde quieran que estén Y nos vemos En el vlog De mañana Bye